Bueno, un Fede que seguramente en algún momento va a hablar más a fondo y que hoy obviamente, bueno, contesta ahí en medio de la gente que lo espera a la salida del teatro. Sí, bastante bien, igual se está manejando. Deprimido no te veo, Fede, por más que me diga. Yo hablé con él, le pregunté, porque en varias oportunidades, la semana pasada le insistí a ver si podíamos sacarlo al aire, aquí en este programa, en el programa que hago por la tarde, con Rial. Bueno, nada, hablé dos o tres oportunidades. Como que, viste, se me mostraba un poquito deprimido. Yo no lo veo deprimido, hasta te veo un poquito fascinado con esto. Hay algo que me llama, que él sabe que después de esto, y lo voy a decir en términos coloquiales para el horario de la mañana, la pone un rato más. ¿En serio? ¿Después de esto voy a decir que viene más? Sí, yo después de esto, después de esto, él sabe que la lista que es este, sabe que se le expande la lista de mujeres que van a querer estar. Hay un detalle que no puedo dejar pasar de las imágenes de la nota. Tiene la alianza puesta todavía. Ah, mirá. ¿Era con el alianza? ¿Esa alianza es de Sofía? Sí, es una alianza en el dedo. No, a la derecha. Está en la otra mano, ¿no? Pero no es como de compromiso. Y capaz, bueno, capaz que él espera. Pero sí, la relación estaba terminada, dicen, hace ocho meses. Igual algo que siempre le destaco a...